Bienvenidos, gracias Julio, Basilio y a todos ustedes, que son los importantes. Me pidieron los organizadores del curso, Antonio y Laura, que les contara mi trayectoria. Y más que contarles mi trayectoria, les voy a contar lo que estamos haciendo, que es consecuencia de esa trayectoria. Yo dirijo el laboratorio de rayos X sin materiales moleculares, que cuando quieran visitarlo está aquí abajo, en el sótano de esta facultad. Y lo que hacemos es usar moléculas como materiales. Es decir, yo vengo del mundo de la bio. Yo soy de las primeras investigadoras en estructura de proteínas y en hacer la estructura de una proteína hace ya más de 30 años, hace bastante. Cuando no se conocía ese mundo bio como ahora se conoce, he oído que varios de ustedes han levantado la mano cuando se ha dicho lo de bio. Pues aplicando ese conocimiento bio, finalmente he llegado a usar moléculas como materiales. Se lo contaré un poco. Pero realmente lo que a mí me interesa es la ciencia. Y la ciencia realmente, desde mi punto de vista, es una mezcla de divulgación, de enseñanza y de investigación. Es decir, si uno no hace alguna de esas cosas, para mí la ciencia está coja. Y ese jugar con la ciencia, para mí Carl Sagan, no soy astrofísica, pero soy física, decía que el cerebro es como un músculo. Si lo ejercitas te sientes bien y entender es disfrutar. Por lo tanto, lo que es la ciencia realmente es aprender a combinar esas cosas y por lo tanto, una de las cosas que nosotros hacemos es jugar con la ciencia. Es decir, mezclar esa formación, que es lo que ustedes van a hacer ahora en el campus con esos retos que se les han planteado, y divulgar y enseñar. Para eso no nos remitimos únicamente a los mayores, a los científicos, sino hemos pensado que es muy importante, y ustedes son una mezcla de eso, el que los niños y niños en preescolar también jueguen con la ciencia. Y jugando con la ciencia aprendan lo importante que es esa ciencia. Con esa idea hemos creado el monstruo curioso, que se llama Mati, porque la ciencia hay que contarla, hay que contársela a los niños. Tienen que descubrir que la ciencia es interesante, y con Mati, que no es otra cosa que un monstruo, un niño lleno de curiosidad, que le pregunta a su mamá, que es científica, hemos querido resaltar eso, es decir, es una mujer científica, en un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy adaptado, conceptos muy actuales, de modo que hacemos talleres, tenemos cuentos, contenidos digitales, ciencia para niños y niñas, y les contamos cosas muy actuales, no les hablamos de la ciencia de hace años, le hablamos del grafeno, les hablamos de los fulerenos, cosas que les suenan, y que son muy actuales en la ciencia. Y se lo estamos contando a los niños, le estamos contando lo que es el carbono, cómo el carbono se organiza, y nos da un fulereno que es un balón de fútbol, tiene la misma estructura de un balón de fútbol, o un grafeno, que es una lámina donde estoy jugando con ello. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer cuentos, que hacemos nosotros, donde les explicamos la ciencia de hoy, la ciencia del siglo XXI. Pero además, queremos promover las vocaciones científicas en niñas, yo veo aquí que hay mujeres, lo cual me alegra muchísimo, porque a medida que van pasando los años, las mujeres van desapareciendo, y entonces es muy bueno que haya mujeres, y entonces empezamos a hacer ella con niñas, aquí es un ejemplo de lo que hacemos con las niñas, donde hacer preguntas es ser científica, donde tocar, sentir, es hacer ciencia, y donde hemos creado en Oviedo, lo que se llama el espacio curioso, es un espacio en un centro comercial, donde dejas al niño, y en lugar de jugar con las bolas, que es lo que hay en Ikea y en todos estos sitios, lo que hacemos es ciencia. Y lo mismo hemos hecho en Tenerife, lo hacemos en el Museo de la Ciencia de Tenerife, los dos empezaron a la vez en 2016, y como veis, vestimos a los niños de científicos, y hacemos ciencia. Los padres nos dejan a los niños, o se quedan con ellos, ahora nos han pedido que hagamos también un paralelo de ciencia con los niños, con los padres, perdón, porque se lo pasan también los niños, que a ellos les da un poco de envidia, y también quieren hacer ciencia. Entonces, lo que hacemos es, con nuestro monstruo curioso, jugar con los niños, vestirlos de científicos, y hacen ciencia, hacen una ciencia donde no hay peligro, lógicamente, en que lo toquen, en que si se lo tocan con los dedos y lo chupan, pero hacen ciencia. Por lo tanto, queremos inculcar en los niños, de preescolar y de primeros años, esa ciencia. Bueno, ya tenemos lo que hacemos con los niños, que viene de esa inquietud de lo que significa la ciencia, y nos hemos dirigido a los más jóvenes. Hemos creado, nosotros hacemos cristales, os lo mostraré luego nuestra investigación, y lo que hacemos es un concurso de cristalización en la escuela. Ese concurso de cristalización en la escuela es un concurso muy serio, en línea con lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen que hacer ciencia, tienen que solventar un reto, pero se les pide que lo hagan siguiendo el método científico, con una rigurosidad, analizando los datos, contrastándolos. Nosotros hacemos lo mismo. Primero les damos un curso de formación a los profesores, que van a tutorizar a esos alumnos de tercero y cuarto de ESO, ahora se nos han unido también de segundo de ESO, ya tenemos segundo, tercero y cuarto de ESO, donde tienen que analizar y tienen que hacer tres cosas. Tienen que hacer un experimento, bueno, dos, uno que es obligatorio, y otro que es de libre elección. Tienen que hacer un póster científico, con toda la rigurosidad de un póster científico, y otro tienen que exponer durante diez minutos su trabajo científico, en línea con lo que ustedes hacen aquí en el campus. Bueno, en 2014 pongo este cartel, porque justamente se celebraba el año mundial de la cristalografía, el año mundial de los cristales, y cuando pusimos en marcha este, y estos son algunos de los ejemplos que hicieron los alumnos de Tenerife, hicieron unas geodas espectaculares, estos son ejemplos libres de lo que hacían, esta es la parte lúdica, la que ustedes, en base a lo que se les ha enseñado científicamente y con trabajo de laboratorio, después realizan, algunos ejemplos, desde reinas de carnaval a la búsqueda del tesoro, bueno, estos son los premios que finalmente se conceden, y luego se concursa en la fase nacional, donde, bueno, fue un orgullo para nosotros, que en las ediciones que hemos hecho, Canarias siempre queda entre los tres primeros a nivel nacional, y hay un jurado muy serio entre los que participa un premio Nobel, es decir, que no está evaluando cualquier persona, están evaluando científicos de renombre, que evalúan cómo se hace, de qué modo se defiende, cómo se presenta científicamente, porque hacer ciencia es esto, jugamos, pero al mismo tiempo aprendemos a ser rigurosos, esa es nuestra parte, y eso es lo que hacemos combinando divulgación y enseñanza, aparte de las clases que damos en ciencia y materiales, si alguien se decide por la física, pues damos física de materia condensada, física del estado sólido, todas esas cosas relacionadas con los materiales. Y en el campo de la investigación, lo que hacemos, todos sabéis lo que es una molécula, pues precisamente porque conocemos moléculas, lo que vamos a hacer es jugar con esas moléculas y unirlas de un modo que a nosotros nos interese para que tenga unas propiedades determinadas, por ejemplo, nosotros usamos ácido fólico, que es algo que se toma cuando uno está embarazado, pero es un ácido con grupos carboxílicos que nos interesa que se organice de un modo. Usamos ácido oxálico, que también es muy común, y cuando nos comemos un tomate estamos tomando ácido oxálico, y es consecuencia, por ejemplo, de las piedras de riñón y otras cosas que no son tan buenas, que son cristales, en realidad, y lo que hacemos es jugar con ello para organizarlo conociendo cómo es la molécula para que tenga la propiedad que nos interesa. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es esto, es decir, cogemos moléculas, intentamos que sea un material muy barato, es decir, queremos hacer materiales que a la hora de hacer el escalado no suponga un coste enorme, sino que el valor añadido esté en la ciencia, no en lo que vale el material, creo que eso es muy importante a futuro. Entonces usamos materiales que un kilo puede valer 20 euros, y un kilo es un bote considerable, que son nuestros bloques de construcción, es como si hiciéramos un mecano, es decir, lo que vamos a aprender a hacer es cómo hacemos ese mecano, cómo lo encajamos, cómo lo ponemos, para que tenga las propiedades que nos interesan, tenga propiedades magnéticas, tenga propiedades luminiscentes, tenga propiedades de que sea poroso, en función de la aplicación. Bueno, aunque no lo he dicho, si me queréis interrumpir, yo encantada, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y lo que hacemos son cristales moleculares, es decir, queremos cristales. Ustedes no sé si lo saben, pero normalmente hablamos de cristales cristales cuando vemos una ventana, y eso no es un cristal, eso es un vidrio. Entonces el cristal, la propiedad que tiene es el orden. Es decir, yo puedo ver un grupo de gente, como ustedes aquí, que están más o menos desordenados, y veo un desfile militar, y todos están a la misma distancia, todos puestecitos igual, todos a la misma altura, ¿de acuerdo? Eso es un orden. Por lo tanto, nosotros trabajamos con materiales ordenados, y lo que hacemos es diseñar métodos de crecimiento cristalino, es decir, métodos en el que ese cristal empiece a crecer con el orden que nos interesa. Y trabajamos en tres campos, nuestro grupo de investigación. Es decir, trabajamos, por un lado, en materiales que tengan propiedades en sí mismos, es decir, que sean magnéticos, que sean luministantes. Trabajamos en materiales en salud, es decir, materiales que van a ser aplicados en biomedicina, y trabajamos también en materiales para agua. ¿Por qué hemos elegido esas áreas? Bueno, hemos elegido este lado porque es muy importante el conocer la ciencia. Antes, el director de la Fundación, Julio, les ha dicho que yo me dedico a nanotecnología, es cierto, hago nanomateriales, pero si se dan cuenta que si siempre se habla de la nanotecnología y muy pocas veces de la nanociencia. Y la ciencia es entender, por lo tanto necesitamos preparar materiales que nos permitan entender por qué los materiales, cuando tienen un determinado tamaño, cambian sus propiedades o aparecen propiedades que hasta ahora nunca pensábamos que podían tener. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo el oro, que sabemos que es amarillo, por decirlo de algún modo, si yo cambio el tamaño, cambio la forma, es decir, es un cilindro o es una esfera o es un elipsoide, tiene diferentes colores, puede ser verde, azul, naranja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pero tenemos que entender por qué, porque los átomos de oro son los mismos y lo único que cambia es que los he organizado de forma diferente y lo he hecho más pequeñito o más grande y por lo tanto tengo que entender esas propiedades. Entonces, esta es la parte en la que nosotros entendemos las propiedades, intentamos entenderlas. Y luego hemos decidido trabajar en estos dos lados porque somos el primer grupo a nivel mundial que ha conseguido cristalizar compuestos de gadolinio y el gadolinio es el elemento o las tierras raras que se utilizan como agente de contraste, es decir, para que mi imagen médica cuando me hacen un tag o me hacen una resonancia sea mejor y por lo tanto el contraste en la imagen mejore y el médico o la persona que hace el diagnóstico lo pueda hacer mejor. Y luego contaminantes emergentes porque estamos en Canarias y uno de los problemas que tenemos es el agua y uno de los problemas de la humanidad es el agua. Si ustedes imaginan que todo el agua potable o dulce del planeta es una botella de litro y medio de estas habituales el agua consumible es una gota para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que buscar algún modo de que ese litro y medio sea consumible y lo pueda utilizar. Y una de las cosas que tenemos ahora o uno de los problemas son los llamados contaminantes emergentes. ¿En nuestras propiedades qué hacemos? Bueno, pues usar, como he dicho, ácidos muy simples, compuestos, moléculas muy simples que lo que hacemos es organizarlos de forma muy complicada donde un sólido, si ustedes lo piensan, parece que un sólido no sea dinámico. Es un sólido. Si yo cojo el plástico, pues está ahí. Nosotros hacemos materiales porosos que son dinámicos. Es decir, que se contraen y se descontraen. Y es un sólido. ¿De acuerdo? Entonces rompe un poco el concepto que tenemos de sólido. Es decir, creamos materiales que se contraen o se descontraen y por lo tanto absorben o desabsorben en un momento determinado. Pero lo que yo estoy viendo es un cristalito. ¿De acuerdo? Pero se está, me sirve para atrapar gases y eliminar gases. En el caso de la salud, lo que nosotros hacemos es trabajar en nanomedicina, lo que se conoce como nanomedicina. Lo que hacemos es diseñar materiales con una determinada característica. Trabajamos con biólogos y con bioquímicos. Dios me libre a mí de saber cómo llega una determinada molécula al hígado. Pero sí que hemos aprendido a que nuestros cristales hacemos cápsulas. ¿De acuerdo? Esa cápsula contiene el fármaco o el agente de contraste determinado y con ayuda de los bioquímicos y de los biólogos lo vectorizamos. ¿De acuerdo? Es decir, le ponemos determinadas moléculas, le ponen, nosotros no, le ponen determinadas moléculas que finalmente va al hígado o al estómago o al pulmón o al cerebro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos haciendo digamos mini cápsulas o mini... Hay quien dice que hacemos mini naves, no hacemos ninguna nave, pero es como mini nave que finalmente llegan al sitio que a nosotros nos interesa. Eso significa que eso que aparece en los prospectos cuando uno lo abre que no sabe si tomarse la medicina o no porque todos los daños colaterales son terribles, lo que estamos haciendo es dirigirlo al sitio que queremos estudiar. ¿De acuerdo? Es lo que se llaman fármacos Diana. Van a ir solo al sitio que me interesa. En nuestro caso, lo que hacemos es llevarlos de modo que mejora, son cristales. a veces cuando decimos que vamos a inyectar cristales, la gente se piensa que vamos a inyectar un vidrio de los que hay por ahí. Entonces, todo el mundo se pone muy nervioso, me va a cortar, me va a hacer... Estamos en tamaño nanométrico. Recuérdenlo, un nanómetro es, cojo un metro, lo divido un millón de veces y a uno de esos cachitos lo divido cien veces. ¿De acuerdo? Entonces, estoy a nivel atómico y eso es lo que inyecto, inyecto esos cristales. ¿De acuerdo? Entonces, esa inyección de cristales, de nuevo, con ácidos muy simples y donde la propiedad me viene dada por cómo se estructuran, me permite encontrar un mejor contraste en lo que estoy analizando. ¿De dónde viene eso? De la ciencia. ¿De qué he aprendido las cosas? Y como las he aprendido, puedo llevarlo a donde quiera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, no vamos a estudiar biología, pero trabajamos. Nuestro grupo está formado de físicos, químicos, biólogos, ingenieros y matemáticos. ¿De acuerdo? Es decir, sin eso no podemos hacer lo que estamos haciendo. Aunque estemos en una facultad de física, el grupo en realidad, hay miembros que están en la facultad de química, en la facultad de biología, quiere decir que somos un macrogrupo multidisciplinar. Y finalmente, lo que estamos haciendo en los últimos años es lo que les contaba de los contaminantes emergentes. Pero los contaminantes emergentes, siempre cuando se habla de contaminantes, se habla de que un barco ha soltado petróleo, lo del Pestig, o que alguien, las aguas residuales han llegado al mar, todas esas cosas. Y nunca se habla de que los primeros contaminadores somos nosotros, simplemente por la calidad de vida que tenemos. Nos duchamos, nos lavamos los dientes, ponemos la lavadora, todas esas cosas. y todo eso son contaminantes. Contaminantes que se conocen en los estudios que se han hecho en células, que tienen una repercusión biológica importante, pero que tienen un problema. Y es que para yo tomarme, para tener el efecto, por ejemplo, de una taza de café, me tendría que tomar 10.000 litros en disolución. Es decir, esos contaminantes están en una parte por millón o en una parte por trillón. Por lo tanto, significa que si esto es lleno de contaminante, tengo que diseñar materiales que sean capaces, primero, de localizarlo. Es decir, lo tienen que detectar, lo tienen que monitorizar, lo tienen que atrapar y lo tienen que eliminar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que pensar mucho, imagínense que aquí yo tuviera ahora una mosca y tengo que pescar a la mosca. Primero tengo que detectarla, eso es un reto que pondremos para el año que viene. Primero tengo que detectarla, monitorizarla, ¿de acuerdo? Atraparla y llevármela. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, tenemos que pensar en materiales que hagan eso. Es decir, que se muevan aquí de modo que encuentren esa mosca en un tamaño mucho más grande que esto. La mosca frente a esto no es un millón, es un poco más grande. Para eso, lo que hemos pensado son materiales que sean porosos. Eso va en contra un poco del estado sólido porque quiero hacer materiales como si fuera un castillo de naipes y si alguno de ustedes ha hecho un castillo de naipes llega un momento en que pongo la carta y aquello hace plof y se desmonta. Es decir, el estado sólido suele ser muy sólido con mucha consistencia y yo lo que quiero hacer es un estado sólido muy poco consistente pero muy resistente. No quiero que se me disuelva en el agua en la que lo voy a meter, no quiero que colapse como hace un castillo de naipes por lo tanto tengo que diseñar materiales que cumplan esa condición. Es decir, quiero materiales porosos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que quiero un cristal que parece un cristal pero que cuando lo mire en lugar de en una lupa en un microscopio electrónico de barrido es decir, me vaya a nivel atómico me dé cuenta que es así. ¿Se dan cuenta? Ese sólido que a simple vista parece un sólido realmente cuando lo miro así es como un milhojas y un milhojas si se lo han comido en cuanto muerdo el primer bocado se me ha desmontado milhojas por todos los lados. Por lo tanto, estoy jugando a que sea poroso pero estoy jugando a que cualquier cosa lo puede desmontar. ¿No está claro? Eso es el primer reto que tengo. Entonces, con esa idea nosotros hemos diseñado materiales esto es la estructura obtenida por rayos X es decir, esos bolitas que ven aquí no es una simulación son posiciones atómicas somos capaces de poner el X, Y y Z de un átomo y conocerlo perfectamente por rayos X igual que Superman lo veía todo pues nosotros vemos los átomos y somos capaces de darle coordenadas esto es la estructura real de estos cristales ¿de acuerdo? Es decir, esos cristales están hechos de estos átomos y con esa estructura donde lo que hemos pintado en amarillo es el hueco es el poro que tiene un tamaño de 1,2 nanómetros ¿está claro? Es decir, tiene el tamaño de ese metro que he dividido un millón de veces y ese cachito que he dividido 100 veces Bueno, con eso lo que hacemos es algo como esto un agua contaminada al que le ponemos nuestro material que tiene color azul por eso toma ese azul y donde trabajando con un imán porque ¿se acuerdan? era un material magnético molecular ¿se acuerdan? era un imán molecular somos capaces de dejar el agua limpia ¿está claro lo que hemos hecho? Es decir, hemos trabajado con un imán que no es el imán clásico es transparente es un cristal ¿de acuerdo? Es poroso por lo tanto es un poco inestable sin embargo con un imán importante y de alto valor magnético somos capaces de llevarnos ese material y limpiar el agua pero me gustaría terminar con algo eso es lo que trabajamos yo llevo ya pues desde que empecé la carrera fue en el año 75 ya soy un poco mayor pero hay algo que ha ocurrido en estos años y que mis hijas me dicen ahora que me he vuelto activista y es posible que sí y son las figuras ocultas y las figuras ocultas somos las científicas es decir a ustedes les ha hablado alguien de una científica si yo les pongo un abecedario y les digo nombres de científicos ustedes me van a decir Einstein Leonardo da Vinci Newton se lo saben y si les digo nombres de científicas maricurí se acabó no hay más ¿de acuerdo? y no había más cuando yo estudiaba y casi no hay más 40 años después sin embargo la ciencia la han hecho las mujeres son esas figuras ocultas por lo tanto yo me he vuelto un poco activista 40 años después participo en un proyecto que se llama Genera que es el tema de género en física somos muchas en física somos muchas físicas sin embargo no estamos es decir nunca se pone como ejemplo en los colegios lo que ha hecho una científica se pone como ejemplo lo que ha hecho un científico de hecho hemos participado en un proyecto que es muy interesante con niños de 6 años y niñas a los que les hemos hecho pintar un bombero o bombera un cirujano o cirujana y un piloto de combate el resultado es 61 figuras masculinas 5 femeninas ¿de acuerdo? entonces eso nos ha llevado a trabajar en este proyecto que está teniendo resultados muy interesantes aquí casi todas somos físicas es decir hay físicas y hay muchas físicas y luego en los últimos años ejercitando ese músculo he participado por ejemplo pusimos en marcha un editatón en el museo Hélder que antes Laura ha dicho que ibais a ir al Hélder para subir a la Wikipedia figuras científicas de mujeres porque la Wikipedia es la más misógena que existe es muy difícil subir nombres de mujer a la Wikipedia muy difícil pone muchísimas trabas la Wikipedia para subir nombres de mujer y si lo intentan lo comprobarán porque yo puedo subir lo que quiera la Wikipedia en principio bueno pues cuando quieres subir nombres de mujer es complicado no es la misma trayectoria he participado en muchas y les animo que tienen que ver con la ciencia y la tecnología en el campo de las mujeres porque creo que es importante el poner en valor a las científicas y me alegra ver que hay futuras científicas aquí y les animo a ello y bueno como conclusión ¿por qué soy científica? bueno con Mati lo decimos pues soy científica porque la ciencia es sorprendente soy científica porque la ciencia se hace en equipo creo que eso es uno de los valores mayores de la ciencia porque la ciencia es grande y diminuta porque la ciencia es jugar porque la ciencia se mide porque la ciencia se analiza y creo que esto que hemos hecho con las niñas y con Mati resume muy bien lo que yo soy es decir yo soy científica no era mi intención cuando alguien sale y dice yo a los 8 años ya quería ser científica yo no yo lo que era es muy curiosa como creo que les pasa a ustedes no pensé que acabaría siendo científica pero todo esto que reúne la ciencia creo que es lo que me ha hecho ser científica y muchísimas gracias y espero que me pregunten aplausos 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 Gracias.